Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, esta página que se llama FreeCash, freecash.com, te va a dar monedas por hacer tareas muy sencillas y luego tú esas monedas las vas a poder convertir en dinerito, en dinero con tanta y sonante para tu cuenta de PayPal, para tu cuenta bancaria. Darse de alta es increíblemente fácil y solo tienes que completar tareas para que tú puedas generar esos ingresos. Te voy a presentar la página, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es FreeCash, freecash.com, se paga por apertura de cuentas, más ganas, hasta 32 dólares por oferta. A ver, hay algunas ofertas que sí te pagan eso, pero la inmensa mayoría, me quedaría yo a decir que el 99,9% pagan menos de un dólar. Menos de un dólar, eso hay que tomarlo en cuenta. Hasta, sí, es correcto, pero habrá una oferta por cada 100.000. Esta es la página, como ves, hay iniciar sesión, registrarse, el chat general, viene cómo puedes ganar dinero. Ves, aquí te dice bienvenido a la página de ganancias. Muéstrame cómo ganar en 30 segundos, los altas. Las ofertas destacadas, mira, esto es lo que te pagan, 45 dólares, 12 dólares, 6 dólares, 68 centavos de dólar, 9 dólares, 17. Pero ojo con esto, que tiene su trampa, como todas las páginas de ganar dinero tienen su trampa. La trampa es que no te dan los dólares que dicen aquí, sino que te dan monedas, monedas que equivalen a estos dólares. Y luego tú los vas acumulando hasta conseguir 2.000 monedas, 2.000. Cuando tengas las 2.000 monedas, entonces sí vas a poder retirar tu dinero. Es decir, tienes que tener mínimo 20 dólares, 20 dólares para retirar. Aquí están las ofertas, hay muchas, mira, todas de registro, de juegos, aplicaciones, de compras, de pruebas gratuitas, de quiz, de casino. Y en el cash out tienen un leaderboard. Y el leaderboard es la gente que está ganando dinero, por ejemplo. Darse de alta es muy, muy sencillo. Le das clic a registrarse. Y aquí te registras tu correo electrónico, tu nombre de usuario, una contaseña, la confirmas, aceptas las políticas y te registras. Después vas a confirmar tu correo. O bien, puedes darle clic a Google y te olvidas de todo esto. Con Google directamente entras. Y una vez que estás dentro, tienes una lotería, una especie de lotería, un sorteo en el cual te puedes empezar a ganar monedas súper rápido. Yo ya estoy de alta, así que voy a entrar para que lo veas. Mira, es esta. Yo ahora mismo tengo 50 moneditas. Veis aquí 50 que equivalen a 5 centavos de dólar. 5 centavos. Acabo de crear esta cuenta, así que estará prácticamente vacía. Viene el Winup hasta 250. Le damos clic. Esto es cada 48 horas. Mira, gana 1.000 o más monedas en 48 horas y recibe 3 cajas más gratuitas. Bueno, yo lo jugué en cuanto entré y me tocó. Ganaste 0,05. Evidentemente, los premios grandes no los darán tan seguidos, pero los dan. Y nada más entrar, bueno, tú ya puedes jugar este sorteo, esta lotería y ganarte unos dineritos. Y estas son las cajas, son las cajas que dan. Luego vienen las tareas, que son estas, y tú puedes decidir qué tarea vas a hacer para ganar el dinero. Pero antes de pasar a las ofertas, voy a ir a donde dice Earn. Vamos a dar clic en Earn. Y fíjate que tienen ofertas destacadas. También puedes descargar la aplicación en tu dispositivo móvil y desde ahí empezar a jugar o en tu tiempo libre, etc. Fíjate que las destacadas pagan bien 12 dólares, 6 dólares, insisto, su equivalente en monedas. 9, 1, 1, 2, 50 céntimos. ¿Qué tienen de interesante? Pues mira, por ejemplo, Audible. Le voy a dar clic en Audible. Y para que yo me gane 2.380 moneditas o bien los 2 dólares y algo, cada monedita equivale a un centavo. Me tengo que registrar y probar gratis 30 días y solo nuevos usuarios. Si yo ya tengo cuenta en Audible, esto no funciona. Hay que registrarse y esperar 30 días. Es una sola tarea, te ganas 2.38 dólares o 2.380 moneditas y te dicen los pasos. Te registras en Audible, tarjeta de crédito, te piden tarjeta de crédito. No te van a cobrar, pero te la piden. Inicia sesión, eliges audiolibro, escuchas al menos 10 minutos. Obtienes un mes gratis y eso es todo. Solo para clientes nuevos y tienes que esperar unos días para que se te otorguen las recompensas. Es así, ellos te dicen exactamente lo que tú tienes que hacer. Si tú vienes del mundo CPA, sabes que Audible paga 15 dólares por cada registro. 15, no 2. 15 dólares. Así que, atento con esto. Luego mira en TikTok, le vamos a dar clic. Y lo mismo, un dólar con 19 es para registros nuevos, una sola tarea. Tienes que registrar la cuenta y ver algunos vídeos nuevamente al día siguiente. Al día siguiente. Y solo nuevos usuarios. Y después ya te pagarán el dólar con 19. Estas son las ofertas que pagan bien. Pero hay más. Si yo me voy a la parte de ofertas, ¿ves? Está en Numerit, Zapkarma, estas son las que pagan bien, son las que ponen primero. Pero luego hay otras. Por ejemplo, en Signups, yo puedo registrarme en cualquiera de estas y ganar estos dineros. Fíjate aquí qué barato. 0,09 centavos. Y para ganarme 9 centavitos, tengo que contestar una encuesta para validar la participación. Y eso es todo. Contesta la encuesta y listo. Ya, se acabó. Y ahí ya me gano 9 centavos. Hay algunas que son súper sencillitas, como estas. Estas las puedes hacer todas en un momento. Y te ganarías un dólar con algo. Un dólar y 10, un dólar y 20 te ganarías. Si haces las 5. Léete siempre bien lo que dicen, porque si no, no vas a poder ganar nada. Vienen juegos. Aquí sí que hay más dinero. Fíjate, este fíjate 62 dólares. Este es muy largo, es un proceso largo. Este también es muy largo. Te pagan, pero son procesos súper largos. Voy a darle clic. Bienvenido al Bingo Holiday. La mejor forma clásica de jugar al Bingo Online. Puedes jugar multitarjetas, sepidcollector, bla, bla, bla. Tienes que alcanzar niveles. Por el nivel 10, te dan 236. Es decir, solo 20 centavos. Nivel 2, otros 90. Y así, fíjate que vas aumentando hasta que llegues al nivel 50. Y ahí sí te dan todo el dinero. Se va sumando. Es decir, son 29 más 17 más 7 más 9 más 4 más 9. Van sumando. Y dice que es solo para los usuarios de primera vez que alcancen el nivel 50. Que compren 9.90 y 19.90. El paquete de 9 y 19. Y además tienen que darle clic en permitir para el trackeo. Que se les pedirá cuando bajen la app. Y confirmar después de 10 días. Cuando hagas todo esto, entonces sí te vas a ganar los 69 dólares. En principio tienes que invertir según ellos 30. Para ganar el doble. Pero oye, ahí está. Si quieres descargar aplicaciones, te van las aplicaciones. Pues mira, aquí tienes más. Hay de Free Trials. Esta es interesante. Esta me gustó mucho porque Canva no te pide más que un correo. Para el Free Trials no te pide tarjeta. Y dice que te van a dar un dólar con 49. O 1.487 moneditas. Te registras y empiezas el Free Trials. Es decir, la prueba gratuita solo para usuarios nuevos. Pasos. Te registras. Empiezas Free Trials. Solo usuarios nuevos. Y ya te pagan esto. Esta se presta para muchísimas trampas. Pero oye, ahí te la dejan. Esta también es muy interesante. Sobre todo si eres chico. Bueno, aunque seas chica también. Eso no importa. Y es suscribirte para una prueba gratuita con envío gratis. Solo para nuevos usuarios. Y es una tienda de calzoncillos para chicos. Suscríbete para una prueba gratuita con envío gratis. Recibe tu par de calzoncillos gratis. Regístrate hoy. Envío gratuito y sin condiciones. Y solo usuarios nuevos. Esto también está muy bien. Te regalan los calzoncillos gratis. Y además, tú ganas 1.60 al suscribirte desde aquí. Lo cual quiere decir que ellos estarán pagando más para los afiliados. Atento, porque aquí también puedes encontrar ofertas de afiliados muy buenas. Luego vienen los quizzes. Ves, Zap Karma 6. Dining Surveys 54, 351, 60. Y de eso se trata. Free Cash es una página muy sólida. Tiene mucho tiempo en el mercado. Puedes descargarte la aplicación. Invitar a los amigos. Y sobre todo la lotería esta. Y empezar a ganar poquito dinero. Todos los días. Todos los días tú puedes empezar a ganar dinero. Cuando llegues a los 2.000. 2.000 monedas. Es decir, 20 dólares. Entonces podrás retirar tu dinero. Antes no. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya has visto lo que es Free Cash. Cómo ganas moneditas. Las conviertes en cash. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.